Exploramos cada rincón, cada historia, cada victoria y derrota. Esto es La Liga Radio. Había una deuda que saldar y las estrellas orientales la saldaron en el día de ayer. Habían perdido dos partidos de manera consecutiva en la pelota invernal dominicana frente al debutante Yadier Molina, el boricua que intimida el arbitraje de Lidón. ¡Vuelve el perro arrepentido! Borren eso. Sí, por favor. Borren eso. El árbitro boricua, debutante con las águilas ibaeñas, las estrellas orientales, lo sacaron de su parque. Nueve carreras por una en ese partido. Barrero. Yo pensé que era 8 a 1. No había 1. No había 1, ¿no fue? Oye, lo sacaron del parque, le dieron la bienvenida. Venga, calla. Echa pa' acá que te estaba agarrando. En ese partido, José Barrero, que terminó la temporada pasada siendo uno de los peloteros más valiosos de... Barrero es cubano, ¿verdad? Sí, el cubano José Barrero. José Barrero. Honrón, carrera impulsada. Aunque en este tramo de la temporada no está su porcentaje de bateo muy bueno. Por eso es un pelotero clave para estas estrellas orientales. Vidal Bruján de 3-1. Mi amigo Vidal, tengo que escribirle. Es que lo que nosotros le hicimos a Vidal no es para que vuelva. No, mi amigo Vidal Bruján, él va a venir. ¿Va a venir? Yo te lo prometo. ¿Va a venir? Sí, mi amigo, mi amigo. Hay que pasarle el paño para que vuelva. Sí, sí. Jugó con los reyes. En ese partido, Raimel Tapia de 4-2, Miguel Sanó de 2-1. Y Carlos Belén, Tironini, no le hicieron nada a Poncho 3. Decir que... A mí me gusta esto de las estrellas, Juan Fran, aunque si bien es cierto que los Leones del Escogido, Tigre del Licei, están jugando una pelota, un súper béisbol, con un núcleo básicamente donde lo dejaron la temporada pasada y con algunas otras piezas que están resolviendo en el terreno. Pero las estrellas comenzaron, Juan Fran, desde el día uno con su núcleo casi completo. Ahí nada más quien falta es Tati. Del equipo completo de las estrellas, ahí nada más falta Tati. Difícil que Tati juegue este año. ¿Tú crees que va a jugar o no? No creo, no creo. Por lo menos este año no. Y a él le duele. Su papel mano. A él le duele jugar para las estrellas. Pero yo dudo mucho que él participe este año. Si juega, no creo que sea por mucho tiempo. ¿En diciembre tampoco? No, si lo veo, veo ya las estrellas en una etapa más profunda. Posiblemente enero. ¿Y cojanme, si acaso, cuatro jueguitos? No, él nunca ha jugado tan poco tiempo. Probablemente el juego, 10, 12 juegos. Y si es así, yo creo que las estrellas lo van a utilizar más en un tramo más importante. Ya sea en la segunda parte del round robin, si van, o una posible final. Pero yo no veo a Tati jugando temprano como en años anteriores. Y destacar también, más allá de ese resultado, señores, los leones le han escogido tres victorias, Elina, nuevamente. Lo de ellos es borracha. Eso es lo mío y lo mío. Seis victorias consecutivas. Tres derrotas consecutivas. Tres victorias consecutivas. Ellos es borracha. Pero lo están haciendo bien. Lo bueno es borracha y lo malo también. ¿Por qué? Pero tú no eras de las águilas. Bueno, yo soy de las águilas porque tú sabes que yo soy brillante, a veces lambón de Yadier. Qué barbaridad, Dios mío. Pero yo soy también lambón de Placido Polanco porque estudió conmigo en mañana. Ese es mi hermano, Placido. ¿Me entiendes? Y no sé, la balanza está ahí. No sé dónde la han ven más. Si de las águilas o del escogido. Pero voy a seguir lambiendo. Qué barbaridad. Mira, el escogido ayer con un buen picheo de su lanzador abridor, Eduardo Rivera, que estuvo lanzando bastante bien. Sí, sí. Limitó a la ofensiva de los gigantes que ha pasado desapercibido, pero desde que este señor dijo que apoyaba a los gigantes, no ven a Linda. Yo no dije eso. Usted lo dijo. Usted lo dijo y ahí está el corte. Yo lo escuché. Ahí está el corte que usted apoya a los gigantes. No le tiren a Milo que Milo aprobó y hizo las mejores decisiones en la serie mundial. Allá. Eso es allá. Eso es allá. Porque la sal de Milo no coge avión. Exacto. La sal de Milo no coge avión. Es aquí. Es aquí. Asarado. No coge avión. No coge avión. No. Y él tuvo un asal tan grande. Dio a los malis. Se lo llevó el diablo. Dio a los marineros de Seattle. Se lo llevó el diablo. Entonces le mandan al pana para pirata. Y dijo, toma un tomo en este barco. Ahí fue que los piratas jugaron mal. La sal no tiene pasaporte. Óyeme, muchachos. Lo único que uno coge es para Nueva York y Los Ángeles. Que yo soy de los marineros por ti. Te quiero mucho. Es por ti que soy de los marineros. Yo estoy y les retiro mi amistad para tener más tranquilidad. Los marineros van a llegar a la Serie Mundial el año que viene. Apúntalo aquí. Lo estoy diciendo. Así serio. Así serio. Mira, el Licei... Tienen el material. Ganó su sexto partido consecutivo. Y el relevo de los Tigres del Licei en los últimos cuatro juegos solamente ha permitido una carrera. Jairo Asensio ya de manera oficial... Oye esto, Juanfran, para que tú sigas. ¿Qué pasó? Que yo nada más hice decir que el Licei no sale con los Toros del Este. Le han dado todo. De todas formas. Porque lo tuyo no tiene madre. Y ayer estaban ganando ese juego. O sea que en la Lidón hay que escoger el equipo que Miro no escoja. A confianza. Cualquiera. Pero a confianza. Lo que él diga, al contrario. Sin mirar para ningún lado. Y dar a la apuesta. Le puede meter la casa. Los mil dólares que apuntó. Si dice Miro una vaina aquí en Lidón para que lo recupere, vele en contra. Tú vas a recuperar tu cualquier otra vez. Está bien. No. Pero lo de los Gigantes, que yo dije, es que por una... Vijo, los Gigantes están en último lugar. Pero perdón. Después que tú hablaste. Por una afinidad familiar. No importa por lo que sea. Si yo hubiese elegido un equipo, serían los Gigantes de San Francisco. No, pues entonces, por la afinidad de esas familias, retírale tu apoyo a los Gigantes. Para que ellos puedan sacar la cabeza. Yo no bateo, Juan Franco. No importa. Pero lo tuyo llega. Yo no pico. Lo tuyo llega. Retírale tu apoyo a los Gigantes y tú verás cómo ellos empiezan a ganar. Porque si tú quieres a esa familia de verdad, si tú quieres a los Rizé, retírate de tu apoyo a los Gigantes del Cibao. Mis hermanos. Es más, vamos a hacer una prueba. Dale. Hoy hay dos juegos, nada más. Sí. Dos juegos. Te voy a decir cuáles son los dos juegos de hoy, para que la gente lo sepa. Los juegos de hoy en la Liga Invernal Dominicana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En el Estadio Julián Javier, las Estrellas Orientales visitan a los Gigantes en el duelo donde estará Dani Salazar contra Oscar de la Cruz. Y en Santiago, las Águilas Ibaeñas reciben a los Toros del Este. Domingo Germán contra Carlos Espinal es el duelo de los dos partidos de hoy. Domingo Germán que estaba con los Yankees. Ese mismo Domingo Germán. Yo lo que tengo que decir. Un palé. No, no, no. Da tu palé. Olvídate. Voy a los Toros y voy a las Estrellas. Toro y Estrellas. Ahora, atención, van a ganar mañana confianza. Águilas Ibaeñas y Gigantes. Los dos del Cibao ganan mañana porque ya a mí lo dijo, ¿quiénes son los que ganan? Que son los puntos. Métale a la casa confianza. El Licei ganó su sexto partido consecutivo. No está en el primer lugar porque a pesar de la buena racha, los Leones también siguen en buena racha. Que te entraron ayer por ese comentario que tú hiciste de que son el mejor equipo y que por qué no están en primer lugar. Te preguntaba la gente y a ti nada respuesta. Es como los Yankees. Muchas veces, muchas veces, lo que pasa es que tú tienes que desmenuzar lo que te explicamos. Juan Fran dice, son el mejor equipo, son el equipo más consistente y tienen el mejor picheo. Bueno, la suerte no ha estado de su lado y por eso no están en primer lugar porque los Leones del Escogido están jugando una pelota. Bueno, y hay que darle crédito también a Gilbert Gómez, que tuvo la personalidad de decirle a Jairo, mira, ya tú no vas a ser el cerrador del equipo. Lo quitaron de cerrador. ¿Tienes personalidad a Gilbert? ¿Quién fue que quitó a Jairo Asensio, líder histórico de salvado? En dos juegos. Y mira, lo está haciendo muy bien. A veces sale... No, lo está haciendo bien, no. Que no le hacen nada. Ayer entró en el séptimo de 1, 2, 3, pa, 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 pa. Problema resuelto. ¿Ya? No hay problema. ¿Qué decía ahí? Pasa con los equipos grandes. Jaycee Mejía. Pasó con los Yankees. Pasó con los Yankees. Pasa con los Yankees. Pasó con los Yankees. Clay Hall. Clay Hall-Weaver. Pues por eso. Jaycee Mejía, nuevo cerrador de los Tigres del Licei. ¿Adivina cuántos giles han dado? ¿Cuántos? Lo mismo que tú. Nada. Ni un gile han dado ni siquiera. Claro. Envía a Aro también en la novena tirando. En el partido que ganaron los Tigres del Licei. ¿A cuál fue que fuimos? ¿Fue con Águilas Ibaeñas aquí en...? Sí, sí. ¿Qué pasó? Águilas Ibaeñas. Águilas Ibaeñas. Y él estaba a Aro ahí. Cuando tú llevaste el Yankees ese... El amarillo, el montaza. Sí, sí, el feo es. Por eso perdían las águilas. Como debe de ser, porque lo tuyo no tiene fronteras. Mira, entre él y Rudy Rosario son las sales más salitas. No, pero Rudy está declarado con las águilas. Exactamente. Está declarado. Él es lo opuesto al rey Midas. El rey Midas, famoso rey griego, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Eso soy yo. Entonces Milo es la contraparte del rey Midas. Ese es el rey Milos. Uno es el rey Midas y el otro es el rey Milo. El rey Milo lo que toca lo azara. Lo convierte en sal. Lo azara. De grano. No, no, pero una cosa increíble. Rey Milo. Nos vamos, señores. ¿Tenemos boletas, Jordi, hoy? No, para hoy no. ¿Para hoy no? Para el 3 y 6. Yo necesito mi boleta. ¿Qué pasa con los amigos? Aquí está Jordi que trajo boletas. Para el 3 y para el 6. Ok, pero eso se puede rifar para la semana que viene. Ah, sí, ok. No tenemos tiempo. Pero hay boletas para los muchachos. Es para decirle el día 3 y el día 6. Sí, sí hay boletas para los muchachos. Ayer para irme, no lo pude disfrutar porque estaba triste. Pero esta mañana ya lo asimilé. Vameso avanza a la gran final contra el club Mauricio Valls que arranca mañana viernes, 8 de la noche. Mauricio tiene una semana sentado esperando. ¿Y eso es bueno o es malo que tú crees? Como está Mauricio, mi hermano, esa gente hay que... difícil. Esos son como los hot dogs. ¿No le preguntes a mí a qué equipo va? Que diga Mauricio, él va a Mauricio. Él va a Mauricio Valls. Tú eres mi hermano. No, yo no soy tu hermano. Yo no quiero saber de ti. Tú eres mi hermano. No, señor. Tú no eres mi hermano. Mira cómo vine vestido de negro. El problema tuyo, tú debiste venir de rojo. Para apoyarte a mi hermano. Tú no eres mi hermano. No somos nada. Tú tienes que apoyar a César Heredia y al club Mauricio Valls. Apoya a César. Tengo que llamar a César ahorita. Ten valor y apoya a César, a Mauricio Valls. Déjame a Bameso tranquilo. Ustedes son como Batman y Roby. Sí, hermano. Mira, están vestidos, Ale. Sí. Nos vamos, señores. Nos vamos. Nos tenemos que ir ya. Tú, dame Juanfran. Mira, yo vi ese juego de ayer, pero vi otro Bameso en ese juego. Ya sé, él metió más ayer. Sí, jugador más valioso de ese partido. Sí, señor. Y pero también... Crédito a Duquela. Claro. Neutralizó al MVP. Sí. Nueve puntos nada más para Juan Herrero. Pero no fueron los nueve puntos solamente. Es que lo obligó a tirar de donde quería Julito. Si él te va a ganar el juego, que te gane de ahí. Y le roban una pelota en un momento clave también abajo. Crédito a Vitico también. Crédito a Vitico. Quedando Miguel Dicen, partidazo también. Ay, pero espérate, me va a matar. Antes de irme. Hoy está de fiesta de cumpleaños. ¿Quién? ¿Quién? Un amigo, hermano, querido, que lo quiero y lo adoro. Y él lo sabe. Amigo de este programa. Amigo tuyo, Milo. Ese sí es amigo tuyo. No me lo puede decir así. Así. Le dicen cariñosamente. El muñeco. ¿A quién? Hoy está de cumpleaños el centro favorito del distrito. Miguel Simón. Miguel Simón, el muñeco. Un aplauso para Miguel Simón. Amigo de este programa que está cumpliendo años en el día de hoy. Lluvia de bendiciones para ti, mi hermano Miguel. Tú sabes que te queremos mucho desde aquí de la UCA Deportes. Y esperemos que tú seas de los que vengas aquí a traer el título de Bameso luego de que pasen estas finales y nosotros podamos conseguir levantar el título, Miguel. Yo también me uno a tu celebración, muñeco. Y tú sabes que nosotros todos aquí en este programa te queremos muchísimo. Hoy, hoy, no tenemos prepartido, pero nos vamos a juntar en la noche porque la final comienza mañana. ¿Y tú te vas a pasar? ¿Cuándo te vas? Yo me voy mañana ya, Madrigarito. Tenemos que juntarnos hoy. Entonces, nos vamos a ver esta noche. El equipo completo. Vamos a hacer un live cortico para hacerlo. ¿Para juntarnos aquí? No, no, no. Una comidita. Una despedida tuya. Ah, bueno, está bien. Un traguito. Un traguito. Wikicito. Lo que sea. O una presidente. O una presidenta. Chochito, despide el programa en el día de hoy. Sí, de verdad que estamos agradecidos de que estén con nosotros en sintonía. Dios los bendiga y que tengan un buen día.